¿Cómo se puede buscar fórmulas en las cuales podamos apalancar esa gran capilaridad que tienen las microfinancieras para llegar a más clientes? Y me explico un poquito mejor, o sea, he escuchado algunas cosas ahí, digamos, que salen un poco trasnochadas de utilizar algún instrumento o alguna entidad del Estado para generar créditos. Yo diría que más bien lo que deberíamos pensar es cómo, y de hecho nosotros tenemos una operación en Colombia, me llamo Colombia, y el gobierno allá tiene unos programas de garantías para las microfinancieras para atender a los clientes más, digamos, más vulnerables, ¿no? Que es bancarización pura. Y el Estado le da una cobertura, entonces eso permite bajar el riesgo y con lo cual cobrar una tasa menor y poder llegar a unas poblaciones un poquito más complicadas. En el mercado, pero no deben haber unos 25.000 asesores de negocios. Mi banco tiene 5.500 más o menos. Pero yo digo por, 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 por este, si es una regla de tres simple, nosotros somos la cuarta parte, entonces deben haber unos 25.000, ¿no? Gente experta, haciendo, evaluando créditos y otorgando y haciéndole seguimiento y, y este, y luego recuperando los créditos. Son expertos, no solo los de mi banco, todos, del sistema de microfinanzas. Entonces, apalancarse de, de esa infraestructura humana y física para tratar de llegar más con algún mejorador del riesgo para las microfinancieras puede ayudar a llegar a esas, a esas poblaciones más complicadas o más vulnerables. Y nada, en el Perú hay 41 microfinancieras. Me parece súper, ¿no? Y lo comentaba en alguna, en el evento que se hizo de microfinanzas en Arequipa, que me invitó la Federación de Cajas. Y les decía, nosotros no tenemos ningún interés como mi banco de resolver, de pretender que solitos vamos a resolver los problemas de la base de la pirámide. Nosotros necesitamos a las 41 microfinancieras empujando para adelante porque el Perú nos necesita a todos, entre ellos mi banco y nosotros compartiremos todo lo que tengamos que compartir porque hay que hacerle la guerra a la exclusión, a la pobreza, a la falta de oportunidades. Esa es la guerra que hay que pelear. No entre nosotros. Como decía un colega en Quito hace unas semanas que estuve en un congreso, la receta no es lo importante, es el cocinero. O sea, yo te puedo, le podemos dar la receta a cuatro personas y no va a salir igual. Entonces el que cocine mejor saldrá ganando, pero la receta hay que compartirla, ¿no? Porque el Perú no necesita a todos los Unidos.